A la Facultad de Derecho, a nombre de nuestra señora directora, la doctora María Llova Castañeda, del licenciado Fausto de Derecho de la Lección de Universidad Abierta, les damos la mano con la bienvenida. Esta mañana tenemos el gusto y el placer de tener a la maestra Lesslie Castro con la conferencia de Derecho Humano a un medio ambiente sano. Me voy a permitir leer su publicidad. La maestra Leticia Castro Medina es candidata a doctora en filosofía del Derecho, licenciada de Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, especialidad en Ciencias Público Penales en la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Amogados, maestra en Derecho Comúnico por la Universidad Autónoma Metropolitana, doctorado en filosofía del Derecho en la Universidad Amargo del Sur y estudios de doctorado en filosofía en la Universidad Europea de Roma. Estudios o doctorales de doctorado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Amogados, en los que obtuvo el reconocimiento por la excelencia académica. Recipientario de la medalla de excelencia docente por la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México en mayo del 2012. Premio Nacional de Tesis 2008, otorgado por el Orden Jurídico Nacional en la categoría de primer lugar de Maestría en Derecho Público con la Tesis Análisis de las Normas Oficiales Mexicanas en Materia Ambiental en el marco de la Nomenciación Internacional. Doctorado Honoris Causa, otorgado por el Concierto Iberoamericano en honor a la calidad educativa en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Traditorio docente por 18 años de antigüedad, desempeñándose como catedrática en sistemas escolarizado, educación a distancia y educación en línea en asignaturas jurídicas en el área del derecho ambiental, derecho económico, comercio exterior, solución de controversias de comercio exterior, derecho de la integración económica, sistema de integración económica, formación de bloques económicos regionales, metodología jurídica, derecho internacional público y derechos humanos. En las siguientes instituciones educativas, facultad de Derecho de la Baja Nacional de Abogados, Universidad Internacional, Universidad de Nágras del Sur, Universidad del Valle de México y facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es editora de las guías de estudio de Derecho Ambiental Judicial por la Vigilidad Universidad Abierta en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Colaboradora de autoría de la obra de derecho internacional, publicada por la Facultad de Derechos. Directora de la División de Estudios de Juzgado de la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de abogados, donde ha ocupado la dirección del Centro de Investigaciones Bibliográficas, Compilación e Información Jurídica y la Dirección Académica. Conferencista en diversos foros académicos en tópicos de derecho ambiental y derecho de la competencia económica. Miembro del Patrón de Evaluaciones del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior. Se distingue profesionalmente como consultora certificada del Sistema Normalizado de Competencia Laboral, investigadora asociada del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales de la Universidad Iberoamericana, presidente de la Academia Nacional de Derecho Económico, ACED, presidente de la Academia de Derecho Económico de la Asociación de Abogados de la Ciudad de México, presidente de la Comisión de Capacitación de la Fundación Fiscal Social, ACED, y consultora asociada de la incubadora de empresas de extranjero en el área de desarrollo profesional, competencias económicas, gestión empresarial y corporativa, normalización de administración de proyectos, planeación estratégica y desarrollo de fondos organizacionales. Les damos un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, jóvenes. Bueno, pues bienvenidos. Evidentemente sabemos que en la Facultad de Derecho, la maestra aquí, Gabriela Econa, está desarrollando una actividad muy importante. Gracias, maestra, porque evidentemente vemos el trabajo, cómo ha crecido nuestra división gracias a la participación de usted. Y yo he de decir que quiero agradecer el foro porque dicen que es de gente bien nacida a ser agradecida. Yo me formé en las mismas aulas que se están formando ustedes ahorita. Evidentemente fui alumna, igual que ustedes, igual que la maestra Gabriela. Así que evidentemente estar hoy en día de este lado, pues tenemos algunos años colaborando con ustedes, pero si no fuera por el apoyo que nos dan nuestras autoridades, pues evidentemente estos foros no serían posibles. Y gracias, maestra. De verdad que quiero hacer un reconocimiento a todo el trabajo que han estado haciendo en la división porque eso ha dado valor agregado a la formación de nuestros alumnos y es por lo que todos trabajamos. Gracias, maestra. Bueno, vamos a ocuparnos un poco del tema. Para tratar de integrar un poco el tema con los alumnos del Grupo de Derechos Humanos y algunos compañeros que nos acompañan de otras materias, vamos a hacer un análisis un poco multidisciplinario. La conferencia prácticamente está convocada con la denominación de Derecho a un Medio Ambiente Sano. En origen, pues bueno, el tratamiento sería el Derecho Humano a un Medio Ambiente Sano. ¿Qué es lo que prácticamente queremos plantear en esta conferencia? Pues bueno, al final quisiéramos de alguna manera que en esta hora nos fuéramos con estas conclusiones. En un primer planteamiento, pues bueno, evidentemente el Derecho a un Medio Ambiente Sano, como ustedes saben, está conservado en nuestro artículo 4º Constitucional, pero evidentemente los antecedentes están ahí, ¿no? Es un Derecho a un Medio Ambiente Sano, es un Derecho Humano, evidentemente es un Derecho Humano que pertenece, como ya ustedes saben, a los Derechos de Tercera Generación, junto con el Derecho a la Paz y el Derecho al Desarrollo, que son esenciales en la famosa definición de los Derechos de los Pueblos, ¿no? Que evidentemente en un tercer lugar es un Derecho Individual consagrado en nuestro 4º Constitucional con la última reforma. De manera muy tardía, ahorita lo vamos a ver, porque evidentemente se incorpora por primera vez en nuestra Constitución en junio de 1999, ¿no? Y en junio de 1999 la Constitución se reforma por primera vez para decir que tenemos derecho a un medio ambiente adecuado. Últimamente la reforma que tenemos de febrero del 2012 lo define como un medio ambiente sano. Vamos a ver qué evolución ha tenido. Algunas de las compañías que quieran tomar asiento, aquí hay algunos asientos repartidos, también se pueden sentar acá, ¿no? Acompáñenos aquí al frente, compañeros, para que no se queden parados, por favor. Y bueno, también, evidentemente, plantear cuáles son las implicaciones de este derecho a un medio ambiente sano. ¿Por qué? Porque también hay que tomarlo en cuenta a partir de contextualizar la última reforma de derechos humanos. Ustedes saben que hemos atravesado una gran reforma legislativa, en su orden jurídico, que nos ha llevado prácticamente a tener que homologar algunas instituciones, algunas civiles públicas, a un entorno internacional, so pena de permanecer al margen del subdesarrollo en términos jurídicos. ¿Esto qué quiere decir? Evidentemente nuestra Constitución ha sido objeto de una reforma que no ha sido casualidad y que ha sido la fuerza de las cosas que nos ha ido obligando a ir adecuando este marco normativo a las exigencias de una evolución constante que tiene una premisa esencial que es el desarrollo, ¿no? Y que es el desarrollo humano precisamente. Recuerden, evidentemente, que tenemos justo estas reformas del 2000, maestra, buenos días, del 2008 y evidentemente del 2011. Si ustedes revisan su artículo primero de la Constitución, van a encontrar en este párrafo, independientemente del propio principio de convencionalidad que nos se introduce ahora, ¿no? Cuando revisamos este artículo primero constitucional también vamos a encontrar justo el famoso párrafo, este tercero, del primero donde se definen lo que son los principios de los derechos humanos. Cuando hablamos de este cuarto punto sobre las implicaciones del derecho en términos sociales, habría que recordar entonces también que esta reforma constitucional en materia de derechos humanos, tanto en el 2008, pero de manera muy particular la reforma del 2011 trae como consecuencia a eso, ¿no? Una reforma integral, una reforma sistémica a partir de la cual hoy en día los derechos tienen que ser, decimos, no solo universales o inalienados. Los derechos hoy en día, los derechos humanos son interdependientes y graduales. Eso es muy importante. El tema de ver el derecho humano a un medio ambiente sano está asociado evidentemente con una premisa esencial que es la vida por la condición de sostenimiento de la vida misma y evidentemente ahí tenemos el propio derecho a la salud y el derecho al desarrollo. Por eso es que lo asociamos en un derecho de tercera dimensión, es muy importante. Bueno, medio ambiente sano, evidentemente que no sea condición esencial de la condición de la vida, en términos cualitativos de la condición de vida de las personas y que esto a su vez sea el presupuesto esencial de los indicadores de calidad de vida y bienestar de las personas, que hoy en día evidentemente somos objeto también de evaluación. Por otro lado, pues evidentemente también el ver el propio derecho humano a un medio ambiente sano en el marco del ejercicio de las políticas públicas. Tenemos toda una instrumentación del Estado a partir del cual evidentemente las políticas públicas son el referente esencial. ¿Qué es lo que estamos haciendo en México y cómo lo estamos cumpliendo para cumplir justo con estos parámetros? La necesidad de adecuar este marco normativo no es solo la obligación de reformar desde la Constitución, pasando por la legislación reglamentaria, sino en el cómo tendremos que ver las respuestas, es decir, ¿qué es lo que está haciendo el Estado? ¿Cómo se están instrumentando realmente las políticas públicas para dar plena vigencia a lo que se consabe en una Constitución? Es decir, no basta solo con decir se garantiza el derecho, tenemos que ver realmente cómo es que lo estamos haciendo para tener pleno acceso y plena vigencia a ese derecho. Y por otro lado, pues también tendríamos que ver que justo este derecho humano en medio ambiente sano tiene sus referentes en las normas internacionales. Toda esta reforma en materia de derechos humanos que tenemos en la Constitución es producto de eso. Todo este tema del nuevo convencionalismo, el nuevo control constitucional, los nuevos principios internacionales que permean todo el orden jurídico a nivel nacional y no solo en materia de derechos humanos, en todas las materias tienen que ver evidentemente con esta necesidad internacional de instalar a México en un nuevo marco competitivo. Hoy en día, pues no solamente las cumbres internacionales son estas grandes cumbres en materia de medio ambiente, tenemos todas las cumbres en materia de derechos humanos que este año llevaremos a cabo el debate a nivel internacional sobre el tema de salud, de ahí el tema de que nos estamos ocupando de si en México debatimos sobre la marihuana o no, no es casualidad, el tema es que este año viene la Cumbres Internacional de Salud. Y el artículo cuarto constitucional de eso nos habla, el cuarto constitucional justo nos habla evidentemente de que todos tendremos derechos a la salud, pero evidentemente no a salud sino a un medio ambiente adecuado. Entonces, todas las premisas normativas a partir de las cuales se estructura todo este nuevo orden jurídico tiene una racionalidad, una racionalidad que tiene que ver con toda una secuela de antecedentes que no son casualidad, aunque en materia ambiental prácticamente podemos decir que el derecho ambiental es una ciencia nueva, a partir prácticamente de la década de los 70, estamos hablando de la década de los 70 del siglo pasado, claro, ya estamos en el tercer milenio, pero no tiene más de 50 años. Si nosotros comparamos nuestra disciplina del derecho ambiental con ciencias como el derecho romano o el derecho civil, pues evidentemente hay una gran tradición jurídica, que en materia ambiental, evidentemente las cosas prácticamente se siguen escribiendo todos los días, aunque ya tenemos una gran trayectoria andada. Y en México, claro, hemos hecho grandes avances y por eso el tema de las políticas públicas también es importante. Maestro, ¿nos quiere acompañar acá adelante, por favor? Bueno, para que no esté usted allá, ¿ya conocen a la maestra de Isabel? Para que nos acompañe, maestro. Y bueno, evidentemente la última gran reforma, seguimos hablando de reformas, ¿no? El punto 7, el día de hoy también tendríamos que irnos con ese referente. El gran punto de la reforma en materia de responsabilidad en la gestión ambiental. Resulta paradójico pensar que apenas en febrero del 2012, estamos en el 2015, se reforma nuestra constitución. Recuerden que la gran reforma en materia de derechos humanos se da en el 2011, ¿correcto? Bien. Apenas en febrero del 2012 se reforma la constitución en el artículo 4º para incluir este principio de responsabilidad en materia ambiental, que no existía, imagínense ustedes, cuántos años tendremos en este planeta viviendo, ¿no? Siendo como somos, explotando recursos, ¿no? Conviviendo en esta parte de intentar hacer y tener, sin tener en cuenta que evidentemente la base natural es la que provee el recurso, a partir del cual satisfacemos las necesidades y garantiza justo esta condición de subsistencia, nosotros no asumimos una responsabilidad, porque jurídicamente en México la constitución se reforma hasta febrero del 2012, ¿no? ¿Dónde surge el concepto de responsabilidad en materia ambiental de manera sistémica apenas en la década de los seteas, ¿no? En la década de los seteas. Entonces, prácticamente este es el planteamiento que vamos nosotros a seguir con la exposición y prácticamente entonces el planteamiento inicial sería este, ¿no? ¿Cómo definimos nosotros los derechos humanos para encuadrar ahí el tema del derecho humano a un medio ambiente? Ya ustedes lo saben, una definición generalmente aceptada de la doctora Miguel Rocati, que en su momento plantea que los derechos humanos son estas condiciones inmanentes, ¿no? A partir de las cuales el hombre per ser define su propia condición de ser, ¿no? En algún momento por darle una definición, entonces se dijo que son derechos que se hayan sustentados en valores éticos, no solamente más allá de una simple condición natural, que tienen que estar sustentados en valores éticos. Y por eso es que también hablamos de ética ambiental, ¿no? ¿Qué tan adecuado es que separemos la basura? Es un principio de ética, ¿no? Y de responsabilidad ambiental. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros para con nuestro semejante? El día de mañana tenemos un compromiso. Quizás no vamos a vivir 200 años, decimos, ¿no? Y a lo mejor en 200 años no nos interesa lo que le va a pasar a este planeta. Pero la condición de subsistencia por la vida misma sí es responsabilidad por nosotros. Y eso es una cuestión de ética y responsabilidad, ¿no? Cuyos principios evidentemente se traducen históricamente. Eso es lo que le da fundamento a la razón de ser del hombre en sociedad, ¿no? Si no hay evidentemente un fundamento histórico, desconocemos quiénes somos y hacia dónde vamos. Tenemos que tener una razón de ser, ¿no? Las propias instituciones jurídicas se fundamentan en esto, ¿no? ¿Qué valor tiene una institución jurídica como la propiedad? ¿De qué manera ética me apropio, por ejemplo, de ese espacio territorial para aprovechar el recurso? ¿No? Hacer lo mío. Y entonces nos apropiamos de ese entorno para apropiarnos de los recursos para satisfacer nuestras necesidades y garantizar nuestra propia condición de desarrollo, ¿no? De desarrollo humano para evidentemente evidenciar toda esta forma de cómo han evolucionado las instituciones jurídicas, sobre todo aquellas basadas en la propiedad, ¿no? La riqueza y la apropiación de los recursos. Básicamente el derecho romano genera sus propias instituciones sobre una institución básica que es la propiedad, ¿no? El derecho mercantilismo, el derecho capitalista se instaura sobre esta base, ¿no? Y ahí están, miren, y tienen que ser reconocidos por estados en normas de derecho positivo nacional e internacional constituyéndose en parámetros de justicia y legitimidad política. Ahí el tema de las políticas públicas en materia ambiental para garantizar justo el derecho a un medio ambiente sano. Y de manera muy rápida, como ustedes ya saben, los famosos derechos de las generaciones del hombre para ubicar nuestro derecho a un medio ambiente sano, pues lo vamos a ubicar en la tercera generación de los derechos. La primera de ellas tiene que ver con una racionalidad esencial de ser del hombre, los derechos civiles y los derechos políticos, ¿no? Tenemos la necesidad de garantizar nuestra propia identidad, el derecho al nombre, el derecho al apellido, el derecho a la nacionalidad. La segunda generación, los famosos derechos económicos, sociales y culturales, sobre los cuales se instaura derecho, el antecedente del propio derecho económico, derecho que tiene que ver justo con la apropiación de todos los recursos, y evidentemente en la teoría se maneja que el derecho ambiental surge originariamente en esta segunda generación de derechos. Como un derecho, a partir de lo que dice, por ejemplo, el doctor Salomón Sarkín, el derecho ambiental dice, nace originariamente de la rama que se desprende del derecho económico, entendido justo a partir de esta racionalidad. Somos seres económicos que estamos llamados justo a apropiarnos de ese entorno para satisfacer nuestras necesidades. Entonces, garantizar nuestra condición de subsistencia es un tema de actividad económica. La propia connotación de recursos es económica, ¿no? De ahí entonces que tenemos que entender cómo estamos aprovechando dichos recursos. La tercera generación que tiene que ver justo con derechos de solidaridad internacional. Y entonces decimos, ¿por qué el derecho a un medio ambiente sano se instaura en un derecho de tercera generación? Justo por eso. Porque el derecho a un medio ambiente sano es responsabilidad de todos. Es derecho de solidaridad y de subsidiariedad internacional. Es decir, todos gozamos de servicios intangibles del medio ambiente que no nos damos cuenta. Por hoy estamos aprovechando el medio ambiente, respiramos, nos aprovechamos de servicios ambientales naturales, toda la parte de la recarga de mandos acuíferos, los procesos de desalinización, de polinización. Y no nos damos cuenta. Al final de cuentas, el ambiente definido en sus propios términos, como ese conjunto de elementos naturales, artificiales e inducidos por el hombre, que hacen posible, fíjense bien, su propia condición de existencia y desarrollo del hombre en un espacio y tiempo determinado, es lo que determina justo la existencia del individuo en su propia dimensión espacial y territorial. Insisto, a lo mejor no vamos a vivir 200 años, pero hoy por hoy ese espacio es la única casa que tenemos. Es esta tierra. Yo no sé si ustedes conozcan otra, pero la verdad es que no. Hemos gastado millones de dólares en tratar de averiguar si existe vida en otros planetas y para saber si en Marte se pueden replicar las condiciones de vida que hay aquí en la Tierra y ahora ya no nos basta Marte, porque ahora ya vamos a Júpiter. Entonces, ¿cuál es el tema? La vida como tal, nosotros la concebimos, solamente existe en nuestra propia casa. Cuando nosotros recordamos de dónde viene justo el término de economía y de ecología, recordamos que la raíz es la misma. Hoy Cosnomos que es economía, casa y administración de la casa y hoy Coslomos que es ecología, que es casa y el estudio de esa casa. Quiere decir, evidentemente, que es el estudio de esa casa y de manera más concreta el estudio de ese organismo vivo más evolucionado que somos nosotros, con ese conjunto de relaciones interdependientes de las cuales el hombre depende por sí mismo en su concepción ecosistémica, porque somos el animal más evolucionado. Y el más evolucionado, evidentemente, depende la propia sustentabilidad del resto de esos elementos que hacen posible la continuidad de elementos naturales que permiten la vida con la vida misma en este planeta. Así es sencillo. Cuando nosotros decimos, ¿qué es el derecho a un medio ambiente sano? Lo que estamos garantizando es eso, que esa condición de continuidad de elementos naturales sigan existiendo no sólo para satisfacer necesidades presentes, hoy de manera racional, económica y suficiente. Por eso es que estamos ubicados en derechos de segunda y tercera generación. Sino además, que permita que bajo condiciones de preservación, de restauración y de cuidado del medio ambiente podamos garantizar que dichos recursos sigan existiendo para las generaciones futuras. Y en esa lógica se sustenta justo el principio de sustentabilidad, que no es lo mismo. Hablar de sostenibilidad hoy en el presente y de sustentabilidad hacia el futuro. En eso estamos, estamos transitando, porque es un proceso. Y por último, bueno, los derechos de la cuarta generación que les van a tocar más a ustedes que a nosotros, porque tiene que ver con todos los retos del nuevo derecho. Y ahí está el derecho ambiental, por cierto, en cuarta generación, por todo este nuevo tema de las biosciencias y las nuevas biotecnologías. De manera muy breve entonces, porque ya todos hicieron su tarea, la primera generación entonces de los derechos resume estos grandes temas. Los derechos a la vida, la libertad, la seguridad y la propiedad. Y fíjense ustedes en dónde se instaura el derecho ambiental. Estamos hablando de derechos de primera generación, ¿eh? Y entonces se nos dice que el derecho ambiental pertenece a la tercera generación. Pero ahí está el tema, ¿no? Fíjense, el liberalismo político consiste en la tutela de cuatro derechos fundamentales. La vida. ¿Cómo sostenimos la vida en este planeta? La libertad, la libertad de elegir, ¿no? El artículo quinto constitucional dice que tenemos la libertad de dedicarnos a la profesión, industria, comercio o trabajo que nos acomode siempre y cuando sea lícito. Cuidado. Porque justo es la actividad económica la que, en el extremo de este liberalismo económico mal entendido, instaura en una segunda etapa del modelo de desarrollo capitalista, ¿no? Toda esta afectación del medio ambiente. En una lógica de mercado que dice que hay que producir lo que el mercado demanda sin tener una lógica o una vocación orientada a la protección del medio ambiente. Y ese es el estado de cosas, ¿no? Que organizaciones internacionales como Greenpeace o Worldwide Foundation defienden ante la necesidad de seguir preservando este medio ambiente. Por ejemplo, ¿no? Cuando pensamos en una primera generación de derechos humanos decimos seguridad, pues sí, es que tenemos que tener esa seguridad y esa certeza. ¿Qué es la seguridad? Decíamos en las asesorías en las clases tanto de teoría económica como de derechos humanos. Pues es la certeza que se tiene de cómo seremos medidos en sociedad, ¿no? A partir de la cual vamos a desarrollar nuestras actividades. ¿Cuáles? Las que tienen que ver desde las libertades más absolutas. Empezando por las políticas, ¿no? Terminando por las económicas. Y que tienen que ver ambas, evidentemente, en la definición de dónde nos movemos. Es decir, nuestro propio espacio temporal. Y esa sigue siendo nuestra casa. Es decir, nuestro medio ambiente. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy con nuestra actividad económica para salvaguardar este medio ambiente? ¿No? Y es primera generación, ¿eh? No hemos llegado a la tercera. Bueno, ahí está la propiedad. Pues, evidentemente, la propiedad es la madre de todas las culpas, dice la globalización. La globalización, al final de cuentas, explica, ¿no? Esa división entre los que están a favor y los que están en contra. ¿Qué es la propiedad? La propiedad es eso. Al final de cuentas, la propiedad es la institución básica sobre las cuales se instaura la ciencia política. No hay de otra. El derecho romano toma como referencia a la propiedad como una institución básica. El derecho civil lo hace, ¿no? Cuando vemos delitos en materia penal, pensamos, ¿no? En la apropiación que se hace de aquello que no es propio. ¿De qué nos apropiamos? Pues de esa casa, ¿no? De esa casa que es el sustento de toda la humanidad. La propiedad resulta, entonces, en la institución básica sobre la cual nosotros, ¿no? Nos asentamos en un espacio determinado. Nos apropiamos de esos recursos para satisfacer nuestras necesidades. ¿Cómo lo hacemos? Hay una distinta óptica dependiendo del país en el que vivamos. Evidentemente hay propiedad pública, hay propiedad privada, hay propiedad social. En México tenemos las tres. El 27 constitucional habla de ello, ¿no? Tenemos una propiedad originaria. El Estado a la nación le va a pertenecer la propiedad de todos los recursos, ¿no? Los pueblos, los pueblos indígenas detectan una propiedad social heredada históricamente de este proyecto constitucional que tenemos del 17. La propiedad privada se instaura sobre la base de que el Estado nos transmite el dominio, el gobierno, no el Estado, ¿no? Nos transmite el dominio de dicha propiedad de los particulares para constituir la propiedad privada. ¿De qué? De todo. Prácticamente de todo. Es decir, la propiedad de ese espacio, ¿no? Que nosotros ejercemos en este famoso derecho que les enseñan a ustedes en Derecho Romano, ¿se acuerdan, no? Yus, pues, ni yus, uten, ni yus, abuntena. El derecho de usar, gozar y disfrutar. El dominio que se ejerce sobre esa casa, que es la tierra, se traduce jurídicamente en algo que es propiedad, ¿no? Pública, privada o social. Y sobre de ella nos asentamos y ejercemos nuestras actividades justo para satisfacer nuestras necesidades. ¿De dónde surge la necesidad de la protección al ambiente? Justo, ¿no? De la necesidad de protegernos contra la forma en que hemos estado retentando esa propiedad, a partir de distintos modelos de desarrollo. Entonces, esta óptica de ver los derechos humanos, a partir de la definición de las necesidades económicas, da lugar justo a la segunda generación de los derechos del hombre, ¿no? Prácticamente en esos sistemas estamos dialogando ahora. ¿Y qué hay con esta segunda generación de los derechos del hombre, vistos desde la perspectiva de los derechos humanos? Pues bueno, más allá de la individualidad que permite una primera generación en el ámbito de la persona como tal que tenía en sus derechos políticos y civiles, esta segunda generación de derechos instaura eso, una conquista social de los derechos del hombre, a partir de las cuales se garanticen justo los derechos de propiedad, fíjense ustedes, ¿no? Los derechos a la salud, a la educación, al empleo y a la seguridad social. ¿En dónde está el tema del derecho al medio ambiente sano? Bueno, señores, está en la segunda generación también. ¿Cuándo hablamos de salud? Evidentemente. Los derechos sociales, acuérdense ustedes, ¿no? Aquellos evidentemente a partir de los cuales tiene que haber una garantía de parte del Estado, ¿no? Son temas que tenemos que medir a nivel macroeconómico, porque si no, entonces no hay un pleno ejercicio ni vigencia de dichos derechos. No hay salud si no hay un medio ambiente sano, ¿no? No hay medio ambiente sano si hoy en día no se garantiza esquemas adecuados de seguridad social. ¿No? El derecho humano al agua tiene que ver con la intervención en términos… Hoy en día también hablamos del empleo. Ya no solamente hablamos de condiciones de seguridad e higiene, como lo hacíamos antes, ¿no? Hoy en día hablamos de un esquema integral medido en términos de medio ambiente laboral. ¿En qué condiciones trabaja la mayoría de los individuos en China? Por ejemplo, en las grandes fábricas que se han convertido, ¿no? En fábricas infrahumanas de desarrollo donde la mayor parte de los trabajadores trabajan en condiciones más que deplorables, ¿no? En donde el salario no es remunerativo en función del esfuerzo físico e intelectual que las personas realizan en proporción a cómo se enriquece a un capital del otro lado del mundo porque eso es lo que ha hecho la globalización, ¿no? Eso es lo que ha hecho la globalización. Y entonces, bueno, una tercera generación de derechos nos dicen, donde nos instauramos nosotros, ¿no? Después de la crisis del individualismo, ¿no? Donde el liberalismo económico no sabe el individuo para dónde ir porque la segunda generación plantea un socialismo malentendido y porque el mercado rebasa las posibilidades de un individuo que pierde rostro, ¿no? La globalización nos alcanza y entonces nos despersonalizamos y de repente ya no sabemos quiénes somos, ¿no? Y en ese no saber quiénes somos tenemos que rescatar la parte esencial, ¿no? De qué es lo que realmente pretendemos en términos de lo que somos como sociedad humana y como sociedad humana lo que tenemos que perseguir justo es esto de lo que nos habla la tercera generación de los derechos, ¿no? Un derecho que esté orientado justo a garantizar las condiciones de paz en el mundo y sobre todo las condiciones de estabilidad. Hoy en día, veámoslo, ¿no? Quizá macroeconómicos para garantizar el desarrollo. Y eso es muy importante. El derecho medioambiente sano se instaura en derechos de tercera generación porque se define justo como eso, como un tema que tiene que ver con un derecho de todos los pueblos. Es decir, más allá del propio derecho humano, individual, de primera generación, de tener derecho a un nombre, a un apellido, un apellido en términos políticos y civiles, ¿no? Y más allá de una segunda generación de derechos donde las implicaciones son sociales, ¿no? En términos de salud, educación, empleo y seguridad social. Más allá de eso, ¿hay algo más? Sí, hay algo más. Hay una tercera generación de derechos del hombre a partir de la concepción de los derechos humanos adquieren una nueva dirección del antes y del después. No basta con garantizar entonces condiciones de sociabilidad de los derechos. Hoy en día tenemos que externar este concepto de mundialización de los derechos a partir de un nuevo concepto que justo es el desarrollo. El derecho a la paz, el derecho al desarrollo, y el derecho a un medio ambiente adecuado se vuelven condiciones interdependientes. ¿Se acuerdan que hablábamos del artículo primero de la Constitución que señala que hoy en día esta reforma constitucional menciona justo eso? Que los derechos humanos son graduales e interdependientes. ¿Cómo surge esta concepción de esta tercera generación de los derechos del hombre? Surge en ese concepto, ¿no? Evidentemente, ustedes lo saben, al concluir la Segunda Guerra Mundial, la premisa esencial, pues era generar un proceso que diera continuidad al rumbo de todas las naciones. Y lo primero que provocamos justo es una alianza política para constituir la nueva ONU, ¿no? Que sustituyera a la anterior Sociedad de Naciones que había fracasado ante su intento de impedir en su momento la primera y por supuesto la segunda guerra mundial y que había sido creado mediante el Tratado de Versalles, ¿no? ¿En qué estado de cosas nos encontramos al finalizar la Segunda Guerra Mundial? Pues en un desorden y en un caos internacional en donde evidentemente la garantía esencial era ¿cómo vamos a subsistir? Reconstruir las economías solamente surge a partir de una sola premisa. La cooperación económica para el desarrollo que garantice, fíjense ustedes, ¿no? Una alianza mundial para la construcción de un proceso de paz. Que evite a costa de lo imposible una Tercera Guerra Mundial. Y con ello evidentemente garantizar los derechos de todos los pueblos. Y eso solamente fue posible a partir justo de lo que concebimos en la Carta, ¿no? De lo que se concibe como la Carta de las Naciones Unidas. ¿Cuáles son los pilares esenciales? Estos llamados derechos de los pueblos o derechos de solidaridad y de cooperación entre las naciones para garantizar fundamentalmente el desarrollo y con ello la paz, ¿no? Y evidentemente condiciones inmanentes como el medio ambiente adecuado. Si nosotros hoy en día revisamos esos objetivos de la ONU cuando se construye esa ONU en el 45, ¿no? Y vemos esta trayectoria histórica que hemos llevado como humanidad en este proceso de desarrollo. Y abrimos hoy por hoy en la mañana un periódico para toparnos una taza de café y vemos las noticias, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué hemos fracasado? ¿Qué hemos fracasado en el intento? Porque en el mundo hoy en día, ¿qué? ¿No? ¿Qué es lo que nos determina? Hay caos internacional. Tenemos crisis financiera internacional, la cooperación económica para el desarrollo que evidentemente han mostrado sus lados más vulnerables. Hay crisis financiera en todos los mercados del mundo, ¿no? Y por otro lado hay una crisis humanitaria sin precedentes. Sin precedentes. Grandes conglomerados humanos que han abandonado sus tierras, su espacio territorial, su casa, su medio ambiente, porque no logran tener en su lugar de origen aquello que es indispensable para su condición de vida. Su condición de vida, de subsistencia. Y se han vuelto las víctimas, ¿no? De la forma en que hemos logrado entender más en cómo estamos satisfaciendo nuestras necesidades. Porque quizá esas condiciones de cooperación económica para el desarrollo en un proceso de globalización y mundialización las hemos entendido mal. Quizá a la globalización se le ha olvidado algo. El destinatario final del mercado sigue siendo el mismo individuo. Por cierto, el mismo que está sentado ahí territorialmente en un espacio para cosechar la tierra, ¿no? El mismo que está trabajando a pie de máquina en una máquina, en una fábrica en China para producir productos baratos para descubrirlos como fábrica. Todo el mundo fuera de especificación. Perdón, ¿no? Dicen que se trae igual en cuanto a los chinos. No, es que trae una política comercial tan anticompetitiva en el mundo. Entonces, si nosotros revisamos esas condiciones, vamos a ver qué hemos fracasado, ¿no? Y que ese medio ambiente es nuestra casa. ¿Qué hemos hecho de esa casa? Por eso es que conceptualizar el medio ambiente no solo tiene que ver con ecología, ¿no? Sí es cierto que el derecho ambiental se nutre esencialmente de la ecología como ciencia. Porque la ciencia natural, que es la ecología, se va a encargar de eso, de ese estudio, de esos organismos vivos en su casa, en su ambiente y con esa compleja red de ecosistemas y elementos con los que se relaciona. Pero es solo la ciencia que la nutre de ese conocimiento. El derecho, ¿no? Como ciencia social, como reingeniería humana, es esa parte del ser del individuo en sociedad que tiene que cumplir un fin. Y es ordenar la vida del individuo en sociedad. En donde es su espacio, en esa casa. Entonces, resulta que el derecho también ha fracasado en ese intento de ordenar esa casa. La pobreza no se radica por decreto, ¿verdad? El medio ambiente no se va a preservar solo porque la ley del equilibrio ecológico y protección al ambiente lo diga. Por eso es que el trabajo del tema de los derechos humanos de tercera generación es muy importante, porque tiene que ver con una nueva conceptualización. de colocar al individuo en el centro de lo social y no en el centro del mercado, en donde la premisa esencial sea cómo cualitativamente mejoramos nuestra calidad de vida como individuos en nuestro propio espacio. Garantizar no solo esta condición de subsistencia, sino mejorar cualitativamente nuestra condición de desarrollo, de desarrollo humano. Paradójicamente, el propio mercado y la globalización ha hecho que ese desarrollo revierta sus propios efectos contra el desarrollo humano. Es decir, por ejemplo, enfermedades como el ébola, la fiebre aviar, este famoso, ¿se acuerdan del síndrome de las vacas locas? ¿Se acuerdan del ovejadol? ¿Qué hicimos cuando? Se clonó y se murió. La matamos. ¿Por qué? Porque nos equivocamos, porque la tecnología también es creada por el hombre en escrito sentido para mejorar estos procesos de condición de vida cualitativa. ¿Qué hicimos con Dolly? Las nuevas biociencias, y ahí viene evidentemente el reto de los derechos de las cuartas generaciones, que nos vamos a ver ahora, tiene que ver con eso. Lo que hicimos con Dolly fue utilizar la tecnología para generar un ser vivo, decíamos en escrito sentido, en las mismas condiciones. Decíamos, vamos a hacer un ser vivo nuevo. Entonces hablábamos de algo no nato, algo que no ha nacido. Lo hicimos en una probeta. Lo que no nos dimos cuenta, y el individuo se dio cuenta mucho tiempo después, es que a ese organismo no nato, que era la célula que crea a la oveja Dolly, crea a un individuo biológicamente con defectos biológicos de una edad madura, adulta. ¿Sí me entienden? Porque la biología y la naturaleza es muy sabia, y en la naturaleza sus procesos y sus reacciones son de un organismo vivo. Es decir, cuando la oveja Dolly nace, ya no era una oveja recién nacida, perdón, no era una oveja recién nacida. Dolly nació, con toda la carga biológica de la edad que tenía, ¿no? Su madre, de donde está en la célula, ¿no? Y entonces, en muy poca edad, a muy temprana edad, se deforma biológicamente con enfermedades que con el tiempo se fueron degenerando, y tuvimos que sacrificar en el mismo intento de decir, fracasamos. En ese ejemplo tan sencillo de cómo el hombre utiliza la tecnología para tratar de mejorar, pues bueno, ¿qué hace el mercado? El mercado hace eso, tratar de producir más, en menos tiempo, en menor tiempo, ¿no? Aparentemente, a mayores volúmenes de producción y aparentemente con mayores estándares de calidad. Y el planteamiento sería, y además, a menor precio, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que te pide el mercado de China, de Japón, de Corea, de Tungbuktu, que sí existe en Tungbuktu. Antes decíamos que no existía porque era un chistecillo en el cartográfico nuestro de aquí cuando decían, y Tungbuktu, y entonces todos nos reíamos, decíamos, de verdad, ¿no existía en Tungbuktu? Sí, sí existe en Tungbuktu. Y entonces, el planteamiento era ese, ¿no? ¿Cómo es que realmente estamos utilizando la tecnología que revierte sus propios efectos contra el propio ser humano? Cuando nosotros revisamos un artículo 29 constitucional, ¿lo han revisado? ¿Qué dice el 29? Fíjense bien, el 29 constitucional es un artículo de prevención de garantías, ¿no? De suspensión de garantías, y decimos que tiene que ver el 29 en mate con el derecho a un medio ambiente sano. Mucho, fíjense ustedes, ¿se acuerdan que el año pasado y otra vez volvemos a ver el periódico hoy en la mañana y vemos las mismas noticias? ¿Qué tenemos hoy en día? Pues ya nos amenaza, evidentemente lo que ya tenemos es una epidemia, evidentemente por influenza, ¿no? Y bueno, ya tuvo otra variación y ya no va a desinfluenza, ahora ya también es Zika y al rato no sé cómo va a ser, se va a llamar, ¿no? ¿Cuál es el punto? ¿No? Evidentemente, todo este análisis que se vuelve multidisciplinario tiene que ver con eso. Cuando nosotros analizamos hasta dónde el tema abarca, nos damos cuenta que se trata de todo, ¿no? Cuando pensamos ¿en qué momento me pueden suspender a mí garantías? Pues muy sencillo, ¿eh? Por motivos de seguridad nacional y por motivos de salud y la humanidad. Y el tema medioambiental es un tema grave, severo, en donde cuando vemos, ¿se acuerdan que estábamos hablando de los migrantes, ¿no? ¿por qué Inglaterra no quiere que millones de personas entran a sus territorios? Porque tiene miedo a que lleguen en cantidad de personas a generar procesos, ¿no? De convivencia humana que puedan aparentemente contaminarlos. ¿Por qué? Porque han caído en condiciones de vida en donde la falta de medidas de salud pueden provocar enfermedades y epidemias. Y además, porque también hay un transgólogo económico, ¿por qué no decirlo? Al final de cuentas decíamos, hay una crisis humanitaria donde millones de individuos en el mundo están olvidando sus lugares de origen. No solamente los están olvidando, los están abandonando, pero no lo están haciendo voluntariamente, lo están haciendo porque ya no tienen opciones de vida y se han convertido en los grandes migrantes del mundo. ¿Qué está haciendo hoy la humanidad para paliar estos problemas? El medio ambiente sano es eso, señores. Tiene que ver con un tema de políticas públicas, tiene que ver con los temas de derecho internacional, tiene que ver con un tema, incluso, piensen ustedes en el comercio exterior, ¿no? Hay una norma oficial mexicana en México, por ejemplo, en materia de comercio exterior, es la norma 144. Yo se las pongo de ejemplo a mis alumnos de Ecológico, que veo aquí dos alumnas que me llaman de Ecológico de Navarra, bienvenidos. Que les digo, es una norma tan técnica, la norma 144 de la semana emitida, su última reforma me parece que es el 2012, ¿no? ¿Qué habla, fíjense ustedes, sobre las especificaciones técnicas a las que tiene que someterse el tratamiento de la madera para efectos de ser utilizada en el embalaje para mercancías de comercio exterior. Así de complejo es el tema del medio ambiente sano. ¿Qué es lo que trae este embalaje? Pues es que este embalaje está destinado al comercio exterior y va a almacenar ahí en cantidad de envases que están destinados a otros mercados y los de las maderas que salen de México no pueden ser portadoras de placas porque la madera también es un organismo vivo, ¿no? Y tiene que ser sometido a ciertos tratamientos para evitar que convertida en el embalaje pueda ser producto de causar alguna plaga o alguna enfermedad en otro territorio. Eso, todo eso tiene que ver con lo que es la garantía a un medio ambiente sano. ¿Cómo definimos en nuestra Constitución el derecho a un medio ambiente sano para ir viendo nuestros tiempos? En nuestra Constitución el derecho a un medio ambiente sano se define como que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para garantizar su desarrollo y bienestar. Y cuando hablamos evidentemente de desarrollo seguimos viendo estos temas, ¿no? Justo a partir de cómo se van garantizando la autodeterminación, la independencia económica, la identidad, la paz, la consistencia pacífica. ¿Qué tiene que ver todo esto con el medio ambiente? Es un tema, señores, de desarrollo. Decíamos, no hay desarrollo sino un medio ambiente sano. Les tocará a ustedes, decíamos, ¿no? Hablar de los derechos de la cuarta generación, lo que conocemos como los famosos derechos de unidad de la diversidad y que tiene que ver evidentemente con, entre otras cosas, ¿no? Con el derecho a la plena y total integración de la familia humana, ¿no? Decía Octavio Gianni, el mundo ha dejado de ser mundo y se ha convertido en una gran altera global. ¿Qué viene después de la globalización? ¿No? Es ACAS, que es el medio ambiente, ¿no? En qué condiciones realmente nosotros la estamos dejando para las futuras generaciones. Antes me acuerdo que nuestros papás nos decían, ¿qué clase de país le vamos a dejar a estos hijos, ¿no? Y yo digo ahora, ¿qué clase de hijos le vamos a dejar a este planeta? ¿No? Si evidentemente no generamos una cultura y ya no se trata solo de cultura. Antes nos decían evidentemente que tenemos que ser educados, sí, evidentemente, pero, y que hay que generar conciencia, pero hoy en día no solo basta con generar conciencia, evidentemente es necesario hacer algo más que generar educación y conciencia y eso es lo que venimos a hacer aquí en nuestras aulas en la universidad, ya no basta, señores, solo con conciencia, hay que actuar y la actuación justo está en el marco justo de estos derechos, ¿no? Cómo viene todo el tema de igualdad de derechos y distinguos de nacionalidad. Ahí están nuestros grandes migrantes en materia ambiental que han abandonado sus tierras, que han abandonado sus tierras justo en el marco de que se han erosionado. Cuando nosotros volteamos a ver las grandes economías globales que han sido la fuente de riqueza de todo el mundo, lo veíamos con los alumnos de derecho económico, ¿no? Si volteamos a ver la riqueza de la corona española, la riqueza del reino inglés, ¿sobre qué fundamentaron sus riquezas? Pues evidentemente sobre territorios que hoy se encuentran áridos y abandonados, ¿no? La India, África, ¿qué le está pasando a Brasil? ¿Qué le está pasando al gran territorio de las Amazonas? ¿Qué es lo que hemos estado haciendo con nuestras tierras, ¿no? Abandonar la tierra significa abandonar nuestra identidad, nuestra identidad evidentemente, ¿no? Nuestra propia nacionalidad de qué es lo que nos diferencía y nos distingue a uno a otro. Estos grandes migrantes, insisto, internacionales que han abandonado sus tierras por la guerra, por la crisis financiera, por la falta de autosustentabilidad de sus propios suelos, en el fondo lo que están abandonando es su propia identidad. La globalización es lo que nos ha hecho. El medio ambiente es sano es de todos y evidentemente es responsabilidad de todos salvaguardarlo, ¿no? Cuarta generación dice el derecho a formar un Estado y derechos supranacionales, pues tenemos todos los organismos internacionales a partir de los cuales se garantiza justo este medio ambiente de salud. En la concepción en 1944, fíjense ustedes, todos los seres humanos sin distinción de raza, decía la antigua declaración de final de la Organización Internacional del Trabajo, Credo o Sexo, tienen el derecho tanto al bienestar material como al desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad y seguridad. Evidentemente, esta seguridad está definida a partir de cómo es que realmente estamos visualizando nuestros propios derechos. El derecho al desarrollo y el medio ambiente evidentemente son derechos interdependientes, son derechos graduales, nos dice ahora nuestro artículo primero de la Constitución. ¿Cómo lo definimos? Pues en los instrumentos internacionales, ya está en el famoso Pacto de Derechos Económicos y Sociales, ya nos hablaba también de las garantías esenciales a partir de las cuales se construyen las obligaciones de los Estados para garantizar estas condiciones de bienestar y de desarrollo. Y entre ellos, una premisa muy esencial justo, el derecho al medio ambiente sano, el derecho al desarrollo. El derecho al desarrollo surge en nuestra Constitución, decíamos en junio de 1999, qué tardío, el concepto de desarrollo humano y desarrollo sustentable en junio de 1999 y por último la gran reforma para decir que es medio ambiente adecuado apenas en el 2012. Ya en la famosa cumbre del 72, en la famosa cumbre de Estocolmo se planteaba justo esto, cómo se instrumentan medidas, hablábamos de las políticas públicas, ¿se acuerdan? ¿Qué tiene que hacer el Estado? Pues instrumentar medidas para el cuidado del ambiente promoviendo fundamentalmente por los países industrializados. Acciones de preservación del equilibrio ecológico, restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente. La reforma constitucional que tuvimos en el 2012 justo al cuarto define eso, la responsabilidad y la garantía del Estado por garantizar este famoso principio del que contamina, paga y restaura que no existía, imagínense ustedes, si introducen nuestra constitución en el 2012 y yo sigo asombrada de cómo es posible que estas cosas sucedan. Los seres humanos, fíjense ustedes, dice la cumbre del 92, constituyen el centro de las preocupaciones del desarrollo sustentable, todos tienen derecho a una vida sustentable productiva y en armonía con la naturaleza. Si no hay economía racional suficiente, que dé plena garantía de vida digna a las personas, señores, no hay medio ambiente sano, si no hay medio ambiente sano, no hay desarrollo y no hay bienestar. Por eso es que el derecho medio ambiente sano se inserta justo en estos temas de el derecho al desarrollo, ¿no? Otro de los principios de Río, todos los estados y las personas deberán cooperar en la tarea de erradicar la pobreza, pues sí, era lo que decíamos, la pobreza no se va a erradicar por decreto, el Estado tiene que hacer su tarea, pero el tema de la responsabilidad ambiental es de todos, la gestión ambiental entonces es pública, es privada y es social, ¿bajo qué principio? Un principio muy básico, toda actividad humana genera un impacto al ambiente, por mínimo que ese impacto sea, por mínimo, por eso hay que separar la basura, economizar la energía eléctrica, por eso hay que generar más allá que conciencia, acciones, ¿no? Que tienen que ver justo con ese principio de que contamine, de que contamine, pague y además restaure, pero que no sea el pretexto de que porque pago, entonces tengo derecho a contaminar, en una vieja lógica del desarrollo del modelo capitalista, ¿no? Temas que nos dan mucho gusto ver en México y que sí están sucediendo para garantizar esto, por ejemplo, son las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Como para los casos, por ejemplo, de Dragon Mar, ver lo que está sucediendo ahora en Tajamar, ¿no? La resolución favorable que se dio en las áreas naturales protegidas en Chichén, donde se dijo, aquí no hay cambio de uso del suelo, hay que preservar los espacios naturales. Y de todo eso, evidentemente, habla nuestro gran tema del derecho a un medio ambiente sano, ¿no? Desde el 92, decía Río, la paz, el desarrollo y la protección del ambiente son interdependientes e inseparables. Quizá será necesaria una plática después para seguir hablando de estos temas, pero por lo pronto, quisiera que se llevaran algo más que no sea solo conciencia. Hay que hacer, ¿no? En esta parte de lo que ustedes saben, el derecho de ser, hacer y tener, el medio ambiente es eso. Ustedes están aquí porque el medio ambiente ha hecho que estemos aquí. Si no, entonces no estaremos aquí. ¿Verdad? Gracias, jóvenes. Bienvenidos. Aplausos. 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 Aplausos.